y bueno, pues vamos a ver este juego que nos han colado aquí, que nos lo han metido como si fuera una especie de cuña, vale han dicho tomar, jugarle que es what to play, vale, tenéis que estar contentos y orgullosos, sonier vale, entonces deciros que me parece increíble que nos ande metiendo todo el reciclado vale ah, bueno en inglés, pues en inglés, total, que más da a ver si podemos poner no tendrá para el idioma, ¿no? audio nada en inglés, bueno, menos en nada vamos a darle jauelaos jauelaos, vaya juego, Dios mío bueno como podéis ver, aquí aparece una nave espacial con una carga poligonal increíble no sé si se están riendo de nosotros estos de Sony que ya les importa tres cojones vender o no vender consolas y han dicho tomar para vosotros jugadores madre mía madre mía bueno, pues tenemos que explorar el ecosistema pone ahí bueno, 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 bueno ¿qué tenemos aquí? ¿qué es esto? a ver, ¿quién cojones eres tú? ¿eh? urla, hostia urla, hostia encima va el tío como piripi, piripi ay, 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 ay ay, 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 ay Dios mío Dios mío ¿qué es esto? vale vale madre mía madre mía vamos a escalar por aquí, ¿no? ay, la hostia ay, la hostia madre mía tiene, tiene cosas hasta sin creer, ¿no? vamos ahí Dios mío no sé si reírme llorar o simplemente tirarme un pedo de agua y dejarme el calzoncillo cuatro días me cago en diez ¿qué cojones es esto? bueno, bueno, bueno bueno, no sé si se están riendo de nosotros estos de Sony os lo digo sinceramente ¿cómo? ¿cómo nos pueden dejar votar este tipo de juegos? joder macho tiene una mezcla entre Assassin's Creed Teraway y y y y y Minecraft joder madre mía madre mía Sony me ha ganado hasta de volver fijaros lo que os digo una amapola Ja, buen día ay cógela majete cógela madre mía madre mía Sony madre mía mira que que y se supone que este es el mejor juego que habéis metido Ja, buen día os reís de nosotros madre mía vaya cachondeos tenéis que traer seguro que cada vez que sacáis un juego en el plus eh cogéis os ponéis todos en la mesa de presidencia y allá a reídos de todo el mundo fijo Ja, buen día esto es para hacer un vídeo de reacciones no me joda Ja, buen día mira la ovejita mira la ovejita mira ven aquí mi niña ven 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 que te lleve para aquí que están para allí los de Sony ven para aquí ven que te esconda para aquí mi niña ven ven que eres lo más bonito de este planeta dios mío vamos aquí ahí quédate aquí espera espera hay quieta mi niña bueno pues vete si quieres ten cuidado que andan para ir los de Sony mariposas o por lo menos están medio bien hechas ay la hostia dios mío vaya cachondeos se tienen que traer estos de Sony la puta que los parió vale creo que nos tendremos que meter aquí ¿no? ay dios mío ay 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 ¿qué haces? vale creo que hay que subir para arriba ¿qué haces con esa planta? vale usa el analógico izquierdo para teletransportarte vamos ahí huevón ¿cómo sueles para arriba? vale no hemos teletransportado a ver dónde cojones nos mandan ah sí por aquí es por donde hemos empezado vale vale vámonos vámonos vale vamos a ver voy a trepar por aquí madre mía vaya 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 dios mío vaya juego no sé dónde cojones ja güey si hago yo mejores cosas en el Little Big Planet pero qué es esto madre mía tírate para ahí total bueno chavales pues hasta aquí este pedazo de juego vale me dan ganas de yo no sé ni qué hacer con él así que un saludo muy grande chavales y nos vemos en el siguiente vídeo dale a like comenta a ver y suscríbete si te ha gustado el vídeo y si queréis que traiga juegos para cachondearnos y mofarnos un rato porque a mal tiempo buena cara hasta luego chavales chavales nuevamente Gracias por ver el video.